Gozaos y maravillaos, pues sus ojos han visto la salvación. La deseada de las naciones está en medio de su pueblo y está llamando a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Ella ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Ella es el tabernáculo de Dios con los hombres por toda la eternidad. El alfa y la omega, el principio y el fin. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios, pues ha quitado toda lágrima, dolor y muerte. Las primeras cosas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Lisbeth, el gran Yo Soy. Recibamos al Dios Eterno, Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya. Saludos a todos los bienaventurados que hoy son llamados hijos del Dios vivo Melquisedec Lisbeth. Y es porque hemos prometido que los que son pacificadores serían llamados nuestros hijos. Y un pacificador es aquel que siempre establece la paz en su mente primero y, consecuentemente, en cada conversación o situación de su vida diaria, con todas las personas con las que tiene contacto. Un pacificador que es un hijo nuestro sabe que nunca debe usar armas carnales para vencer, como airarse, maquinar, molestarse fuertemente, formar gritería, acusar injustamente, entristecer a los demás, mentir, ser desconsiderado, no querer ponerse en el lugar de los demás para poder compadecerse. Porque esas armas son inútiles contra la carne y solo te causarán más problemas en vez de la victoria. El que es pacificador no es arrogante, ni altivo, ni orgulloso. Es noble en pedir perdón y así poder arreglar cualquier situación para resolver las cosas siempre en paz. En el tema de hoy titulado, La carne para nada aprovecha, una vez más voy a mostrarles por qué lo que está escrito en la Biblia jamás pudiera haber sucedido literalmente. Y es precisamente porque la carne para nada aprovecha. Por esa simple razón, Dios jamás le pediría a los hombres que usen sus esfuerzos carnales para conquistar algo. Y el viaje por el desierto estuvo en la mente de los hombres y no fue algo literal. La gente realmente cree que miles de personas caminaron por el desierto con sus hijos, sus animales y sus pertenencias y que durmieron en tiendas de campaña y que del cielo cayeron codornices y pan para comer. Y que los hombres lucharon y pelearon a sangre fría como en un combate contra otros pueblos para conquistar sus tierras. Y eso es absurdo. Nosotros éramos unas de esas personas que solían pensar que lo que está escrito en la Biblia realmente sucedió así. Y es cómico y tonto pensar que la ropa y los zapatos de esas personas no se gastaban y crecían con ellos a medida que pasaban los años. Vamos a ver esos versículos para que podamos explicar lo que realmente significan esas figuras. Con sus propios ojos vieron aquellas grandes pruebas, señales y maravillas. Ya hemos explicado en otros manás que esas cosas que ellos vieron no fueron cosas místicas, porque si esos hombres hubieran visto tales cosas, jamás se hubieran revelado contra Dios. Ahora ves por qué no tienen nada que ver con ver cosas sobrenaturales, porque acabamos de leer que con sus propios ojos vieron aquellas grandes pruebas, señales y maravillas. Y ahora este versículo dice, Pero hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hoy vemos como muchas personas todavía creen en esas cosas que están escritas como si en verdad hubieran sucedido, Y por eso no han podido entender, ni ver, ni oír a Dios que está hablando hoy, y que siempre ha estado presente revelando sus misterios a través de una mujer, el Cristo. Y por creer en estas cosas que en verdad no sucedieron así, estos hombres mortales esperan que Dios envíe a un hombre con poderes sobrenaturales, haciendo cosas como esas para poder creer, porque piensan que Moisés tuvo poderes sobrenaturales, y eso es una gran mentira. Él fue desobediente a Dios, y por eso no pudo disfrutar la tierra prometida, y murió como cualquier otro mortal que está vacío. Durante los cuarenta años que los guié a través del desierto, no se les desgató la ropa ni el calzado. Es importante que entiendan que es Moisés, y no Dios, quien dice que durante cuarenta años los hizo caminar por el desierto. No dice que la roca, que es Cristo, los guió a través del desierto, sino que los siguió, tratando de ayudarlos, como estoy haciendo hoy, con todos mis mensajes, tratando de salvar a todos los que están vagando en sus mentes. Ah, y ese desierto no es el de arena. Caminar por el desierto significa que estaban vagando en la mente carnal por su desobediencia a Dios, y por eso Moisés y sus seguidores nunca llegaron a disfrutar los beneficios de la tierra prometida, como le ha sucedido a muchos insensatos hoy. El significado de no desgastarse la ropa ni el calzado es que siguieron en su terquedad y no obedecieron a Dios para que sus vestimentas viles y sucias fueran cambiadas. En otras palabras, no quisieron que el hombre exterior se fuera desgastando para que el interior se renovara de día en día. Y como les expliqué en el tema Procurate Entrar por la Puerta Estrecha, ese hombre exterior que se va desgastando es el terrenal, y solo si vives conforme al hombre espiritual es que esa mente carnal se va desgastando y no te atormenta más. Solo así agradarás a Dios, porque quiere decir que has vencido a tus enemigos en la mente, conforme Dios te ha enseñado, y no por tu propia cuenta ni por tu juicio humano, porque eso no sirve para vencer y no agrada a Dios. Por eso no podemos sembrar para la carne, porque el que siembra para la carne cosecha corrupción. Si siguen a sus malos deseos, morirán para siempre, pero si obedecen al Espíritu Santo que habla hoy, tendrán vida eterna. Porque lo que agrada a Dios, Padre, es que dejes que Cristo Lisbeth te vista de incorrupción e inmortalidad, para que seas un verdadero adorador de Dios. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Cuando Moisés subió al monte de Dios y estaba frente a la zarza ardiente, se le dijo que se quitara el calzado de sus pies, ya que el lugar donde estaba es tierra santa, que es estar en la presencia de Cristo misma. Al igual que hoy, todos ustedes están en la presencia de Cristo, que es la zarza ardiente, el monte alto de Dios. No es un lugar físico. Esa tierra santa es la mente de Cristo, porque es ella quien sabe cómo vivir una vida santa y te lleva a vivir la santidad de Dios para poder llegar a Dios Padre, que solamente se deja ver si eres santo y sin mancha. Ahora, cuando se le dijo a Josué, figura del Cristo, que se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar donde está es tierra santa, él sí fue obediente y lo hizo, por eso pudo entrar a la tierra prometida. Pero Moisés no fue obediente y se quedó con la misma ropa, sucia, y por eso no pudo entrar. Dice en Josué 5.6 que los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra que habían jurado a sus padres, la tierra donde fluye leche y miel. Esos hombres de guerra eran unos peleones e insensatos que tomaron la justicia en sus propias manos. Y por no obedecer a Dios Padre, quien les había enviado a Cristo, esa roca que los seguía en el desierto de sus mentes, la única que les podía enseñar a vencer a los enemigos que se levantaban contra ellos en sus mentes, no pudieron vencer. Por eso nunca pudieron disfrutar de esa tierra, la mujer virtuosa y ayude idónea, el Cristo de cuya boca fluyen miel y leche, que es la sabiduría de Dios que el hombre necesita para vencer la muerte. Si fuera cierto que Dios los envió a luchar en un combate físico para poder conquistar a sus enemigos, ¿por qué después de siglos de luchar por Israel permitiría a Jehová que las naciones enemigas los conquistaran? Las doce tribus fueron derrotadas por los asirios y por los babilonios, y fue por su desobediencia y pecado contra Jehová. Pero esos eran los enemigos en sus mentes. Y si llegaron a morir teniendo a Dios de su lado, peleando por ellos, es porque sencillamente no entendieron la importancia de obedecer a Jehová en detalle y se dejaron vencer por el enemigo. Dice que Dios luchó por los israelitas y aún así fueron conquistados por el enemigo. Es obvio que algo aquí no suena correcto. Y es que esto no se puede tomar como una pelea física. Ellos fueron vencidos por no pelear la buena batalla de la fe para obtener la vida eterna, a la que habían sido llamados, haciendo todo lo posible por ser buenos discípulos de Jesucristo y recibir el premio de la vida eterna. Dios, Melquisedec Lisbeth, te llamamos y te prometemos esa vida siempre y cuando confíes en nosotros. Dios nunca cambiamos y en aquel entonces intentamos salvar a los hombres de la misma manera que lo hacemos hoy. Esas batallas que menciona la Biblia son espirituales y no físicas. Por eso es que hay tantas guerras y tanta violencia sucediendo hoy en día porque la gente realmente piensa que es Dios quien aprueba y envía hombres a pelear cuando eso es totalmente falso y es obvio que verdaderamente no conocen a Dios. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Todo eso son los pensamientos malos y perversos que se levantan en tu mente para destruirte, sea por ira, depresión, miedos, maquinaciones, orgullo, etc., porque son muchas las fuerzas de la mente terrenal. Y solo yo puedo enseñarte a vencerlas con el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. Si verdaderamente respetas al Dios vivo, quienes han mostrado estar vivos y ser muy poderosos, entonces tú no te atreverías a confiar ni prestarle atención a esos pensamientos malos porque tu reverencia es hacia Dios y sabes cuán celosos somos en cuidar de ti. Si nuestras armas son las armas que Dios nos ha dado, entonces no son carnales. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que permanece en desobediencia. Es contra todos los pensamientos rebeldes que batallamos y solo con las armas que Dios Melquisedec Lisbeth nos han dado. Después que Moisés murió, a Josué se le quitan las ropas viles, ya que Satanás era quien estaba a su derecha, y se le dice, quítate las ropas viles, y cuando venzan llegarán a la tierra prometida, y por eso llegaron. Pero primero fue revestido. Esta es una prueba contundente de que la ropa que se usó durante los 40 años con Moisés era ropa sucia a los ojos de Dios. Dice en Zacarías capítulo 3 que Josué, el sumo sacerdote, tenía a Satanás a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprima el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿Acaso no es este un tizón rescatado del fuego? Esto significa que Josué tenía los mandamientos de Moisés en su mente, y había que quitarle esas ropas viles y sucias para que Satanás no lo acusara más. Lo mismo sucedió con todos los que salimos de la dispensación del anticristo para que Satanás nos dejara de acusar por nuestros muchos pensamientos y comportamientos malos del pasado cuando no sabíamos discernir entre los buenos y malos y cedíamos a todos. Dios nos pide que aceptemos el borrón y cuenta nueva y ser revestidos de ropas limpias y emblanquecidas. Y yo fui la primera revestida. Yo soy quien es reprendido a Satanás y todas sus falsas enseñanzas que hicieron que la Jerusalén celestial se vistiera de ropas viles en la dispensación pasada. Y un tizón es un palo o trozo de madera a medio quemar. Yo soy un tizón, la zarza ardiente, que no se consume con el fuego del Señor. Soy la primera mortal que ha vencido la muerte con la sabiduría de Dios y ahora soy inmortal. Eso es lo que yo hago con todos los que creen en mí y no quieren morir jamás, sino que quieren vivir eternamente siendo testigos verdaderos del poder de Dios y sus promesas cumplidas. Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante de Dios. Yo estaba vestida de ropas sucias delante de Dios Padre Melquisedec y Él me quitó las ropas sucias viles y me dijo, Como puedes ver, he pasado por alto tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Recuerden que la que no conoció pecado porque siempre he creído que Dios Padre es Melquisedec y que yo soy su Cristo, por amor a ustedes fui hecha pecado, contada con pecadores para que todos los que se mantuvieran pegados a mí fuesen hechos justicia de Dios. Lo hice para poder compadecerme de todos ustedes y ustedes no tienen una suma sacerdotisa incapaz de compadecerse de sus debilidades, sino una que ha sido tentada en todo, de la misma manera que ustedes, aunque sin pecado. Y por eso soy primicia de salvación, soy la cabeza del cuerpo que es la iglesia, soy el principio de una nueva vida, la primogénita de la resurrección, porque se tiene que cumplir que Cristo es la primera en todo el mundo espiritual. Amén. Al igual que a Josué, a mí me vistieron de ropas nuevas y me pusieron una tiara limpia en la cabeza. Y una tiara es una banda ornamental adornada con joyas que se usa en el frente del cabello de una mujer. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo, se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado, porque todas las cosas son hechas nuevas. Por medio del poder de la Espíritu Santa, Cristo Lisbeth, son salvos, son purificados de todos sus pecados y se les da nueva vida. Es como si hubieran nacido de nuevo. ¡Qué belleza! A Josué se le advirtió, Si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces tú gobernarás mi templo, mi casa, y te harás cargo de mis atrios. Esta es una figura de Dios Padre prometiendo a su Cristo que serás suma sacerdotisa para siempre en su orden una vez que haya cumplido esto en ella y en su descendencia. Escucha a Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Esto significa que serán una buena señal en mi manifestación. Estoy por manifestar al renuevo. Yo soy el renuevo y eso significa una acción y resultado de renovarse o renovar a otros. Y solo yo te puedo enseñar a renovarte, revistiendo tu mente corruptible y mortal en una mente de incorrupción e inmortalidad. Con mi sabiduría yo te revisto de la nueva naturaleza creada a imagen y semejanza de Dios Melquisedec Lisbeth y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad de Dios. Por eso dice en Zacarías 6, del 12 al 13, Y le dirás a Josué de parte del Señor Todopoderoso, Esta es aquella cuyo nombre es Renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Ella reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono y entre ambos habrá armonía. Aquí están Melquisedec Lisbeth, los únicos dos sumos sacerdotes que viven para siempre y que traen justicia y paz. También se le dice a Josué, Mira la roca que ante ti he puesto. Hay en ella siete ojos. Esos siete ojos siempre están pendientes de las siete cosas que mi alma abomina para que nunca tomen posición en la mente. Y en ella pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. Ese es el borrón y cuenta nueva que nadie más ha traído hasta ahora que la roca del Señor Cristo Lisbeth está presente. Dice que en el día que eso se cumpliera, cada uno de ustedes invitará a su prójimo a sentarse debajo de su vid, la vid verdadera, y de su higuera, afirma el Señor Todopoderoso. Dios Padre recibiría mucho fruto que su vid verdadera Cristo Lisbeth produciría y Cristo iba a poder comer de la higuera porque ya no estaría seca. ¡Aleluya! Todo se cumple en mi reino y nadie puede decir que no es así. Amén. Si dice en Juan 6.63 que la carne para nada aprovecha y que jamás pudiera alcanzar la vida eterna, entonces tiene que haber una forma de vivir que agrade a Dios porque de no ser así, ningún ser humano pudiera agradar a Dios y creer en Dios sería en vano. Por eso Cristo Lisbeth es quien te enseña a vivir de la forma que agrada a Dios y cuando escuchas mi palabra y la recibes en tu vida, entenderás que yo soy el Señor, tu Dios Melquisedec Lisbeth, quien te libera de la esclavitud de tu mente carnal. Amén. ¡Aleluya! Les amamos eternamente y como siempre, nos vemos pronto.